Saludos jugadores, os habla Sensei y bienvenidos a este nuevo vídeo informativo sobre la primera parte de la expansión de Valencia y Valencia es una expansión que está ambientada en el mapa del desierto, ¿vale? Nosotros vamos a tener la mayor parte de esta expansión, bueno una parte de ella, una gran parte de ella, ambientada en el mapa del desierto pero también veremos nuevos mapas con nuevos contenidos y nuevos escenarios, ¿vale? Deciros que esta primera parte la van a implementar el 29 de junio, es decir, hoy a fecha del vídeo en el que lo hago y la segunda parte pues dentro de una semana la tendremos el contenido completo El contenido completo del parche de Valencia es una expansión que nos proporcionará un 30% más de contenido del mundo abierto, ¿vale? Es decir, respecto al mapa actual de Black Desert Online tendremos un 30% más de contenido del mundo abierto del mapa O sea, está muy bien porque amplía muchísimo el contenido que tenemos de Black Desert y nos dará bastantes horas de entretenimiento Además van a añadir también 500 quests que podremos hacer, 500 nuevas quests y nuevos bosses del mundo, del mapa, nuevos bosses de zona También nuevas armas, nuevas armaduras, nuevos accesorios, etcétera, etcétera, ¿vale? Nuevos cultivos, etcétera Van a añadir mucho nuevo contenido con esta expansión Es una expansión muy importante Y en este nuevo mapa se podrá utilizar una nueva montura que sería el camello El camello es una montura que nos servirá muy bien para movernos a través del desierto Ya que es un animal que está muy adaptado a este medio Y que fuera de este medio nos servirá de más bien poco porque se moverá muy lento Entonces el camello es una montura que tendremos que optimizar más que nada para movernos en este medio En el desierto, ¿vale? Fuera de este medio irá fatal, irá muy lento y no nos servirá prácticamente para nada Es mejor utilizar el caballo Del mismo modo en el desierto utilizar el caballo pues no es recomendable porque irá también muy lento Y se le gastará mucho la estamina, etcétera, ¿vale? Entonces cada montura hay que utilizarla en su medio para optimizar su uso También van a implementar otra nueva montura que sería el elefante Que esta montura más que nada está enfocada a los siegues A la guerra de nodos y territorios Y nos servirá muy bien pues para hacer esta guerra entre diferentes guilds Y para poder obtener los diferentes territorios, ¿vale? Estamos enfocados más que nada para eso Deciros que dentro de poco yo subiré a mi canal Una guía sobre la montura del camello Que no será muy larga porque tiene muchos aspectos muy parecidos al caballo Y otra sobre el elefante Pero esta sí será diferente porque hay menos puntos en común respecto al caballo, ¿vale? Entonces habrá que explicar más cuál es la diferencia y cómo se consigue específicamente Características, etcétera Además, actualmente, si después de esta actualización conectamos diariamente Pues tenemos la oportunidad de poder obtener una nueva mascota Una nueva pet Que será el pingüino Gratuitamente, ¿vale? No tendremos que pagar por ella Si conectamos diariamente a Black Desert Y tenemos un poquito de suerte También van a implementar un nuevo sistema de housing para las guilds Así que a partir de ahora todas las guilds podrán obtener su propia casa comunitaria Para todos los miembros de la legión Con su correspondiente sistema de crafting Trabajadores, etcétera, ¿vale? Entonces para todas aquellas las guilds que os interese tener una casa comunitaria Para todos los miembros de guilds Pues es una buena noticia Y también van a aumentar el encantamiento de todos los ítems Que se pueden encantar hasta nivel más 20, ¿vale? Entonces todos los ítems que actualmente pueden ser encantados Lo van a añadir hasta nivel más 20 Y por último Van a añadir un sistema de cazas de ballenas De ballenas A mí no me gusta mucho esto porque yo soy contrario a la caza de animales Pero bueno Es un juego, ¿no? Vamos a pensarlo así Van a añadir un nuevo sistema de cazas de ballenas Y con nuestro barco, nuestra barquita Ya sea de nivel 1 o 2 Creo que con cualquier nivel se puede cazar ballenas Pues podremos utilizar la caza de ballenas Podremos cazar ballenas, ¿vale? Así que nada Van a añadir un contenido muy interesante en esta primera parte Deciros que lógicamente Al ser la primera parte Pues todo el contenido no estará implementado por ahora Pero sí, pues lo más importante, ¿no? Y dentro de unas semanitas Pues cuando añadan todo el resto del contenido Pues podremos disfrutar de toda esa expansión de Valencia Así que nada Si te ha gustado el vídeo dale like Suscríbete al canal para más guía Déjame cualquier duda en comentarios Y saludos y sayonada gamers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!